Leo, mi león, bienvenido de nuevo a este canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Aquí hay un letrero en rojo, dice suscribirse, clic ahí y listo. Este es tu horóscopo semanal. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Si necesitas un ritual para recibir el año nuevo, te lo tengo aquí. Solo te voy a dejar para que le des clic allí y inmediatamente te envía al video para que lo hagas. Es súper sencillo y créeme que te asegura una muy buena economía para el 2022. Veamos tu inicial mágica inicial de poder. Iniciales para ti, la letra M. Y la letra E. Estas son las dos iniciales para ti, ¿ok? Representando a una persona que te interese, alguien que te esté pensando, una persona que sea importante, alguien que te vaya a contactar. Consejo para ti de manera general esta semana. Cinco de veraneas, no te sientas solo, ni porque los demás tienen compañía y tú estás solito, solita, no lo sientas así, no estás solo. Tienes una energía tan linda, Leo, que no necesitas de una compañía para ser feliz. San Valentín toca tu puerta, no me lo esperaba. San Valentín toca tu puerta, ¿sí? Esta es una semana donde estarás flechado por el amor. Una semana donde ves la luz de un nuevo amor. Aquellos que están saliendo de la semana del noviazgo. Y hay una persona que te piensa, alguien tiene una deuda contigo, y ahí está. De tu lado, dice como consejo, perdona, libérate, suelta, deja ir, signo de Leo. Todo aquel dolor y sufrimiento que en su momento sentiste. ¿Listo? Se me guanaron los ojos y todo. Mi Leo, cada situación te da una nueva luz, una nueva vida. Dejemos a San Valentín de primero. Me encanta el San Valentín para Leo. Me fascina. Trabajo, Leo. Empiezan a fluir las cosas. Se habían detenido, ¿no? Habías pasado como una mala racha, no lo sé. Se habían detenido las cosas. Veo que ya empiezan a fluir mejor. Las cosas se van a dar de una muy buena manera. Sin embargo, te recomiendo, ¿sí? Que quemes café. Sencillo. Carbón lo enciendes, quemas café. Necesito que ese saúmedio de café impregne tu casa o tu cuerpo. Para que libere o tu negocio. ¿Listo? De esta manera atraes. Solteros, los que no hablan necesitan ir con nadie en este preciso momento. Que están solos, solitos, que no tienen nadie. ¿Qué? Ay, por Dios. Energía central. Seis de oros. Siempre vas a recibir de lo que has dado. De la persona que tú menos lo pienses es de la persona que más vas a recibir. A veces te preguntas por qué no me va bien si yo doy a todo el mundo. No te preocupes, Leo. Hay alguien que te dará a ti también. En muchos casos es mi Padre Celestial quien te premiará. Así que tú tranquilo, tranquila. Sigue siendo como eres. ¿Qué sale? En contra. La carta del sol. Sale un poquito en contra porque tú no has querido abrir la puerta del amor todavía. Tú no has querido de pronto involucrarte, de hecho, con una persona. O involucrarte en la parte sentimental. Sale en contra porque dice que es necesario. ¿Sí? Que a veces las cosas tienen que darse, ¿no? Son necesarias. A favor, el haz de copas. Vuelvo y repito. Signo de Leo. Te flecha un amor estas semanas. Esto es algo inevitable. Mira, la carta de San Valentín. La carta de haz de copas que es la carta del gran amor. Definitivamente, mi Leo, hay un avance. Genial. Genial. Me alegra mucho por ti. Solo deja que se dé. Solo deja fluir. Pon un granito de tu parte y créeme que se te dará. Claro que sí. Solteritos que están chateando o conociendo a alguien. Energía central. Energía en contra. Energía a favor. Salió igual que al signo Capricornio. Energía central es loco. Experimentación. Cosas por vivir todavía. Alguien del elemento cáncer. Tauro. Cáncer Tauro. Y me muestran aquí a Acuario. ¿Sí? Me están diciendo. Piensa muy bien antes de cualquier cosa. Piensa muy bien antes de rechazar. Piensa muy bien antes de responder. Piensa muy bien antes de decidir. Porque parece que decides y piensas a la ligera y luego te arrepientes. Mucho cuidado con los mensajes que envías esta semana. Cuatro de Bácolos. El cuatro de Bácolos representa la estabilidad. Sale en contra porque últimamente no has tenido estabilidad emocional o estabilidad en cuanto a lo amoroso. O te has sentido un poco solo o sola. A pesar de estar rodeado de personas. Sale en contra porque dice que debes cortar eso. Debes quitar eso. Vive. Disfruta. Tú eres representado por esas mujeres que están ahí festejando felices, alegres. Esa es tu esencia. Ese eres tú, Leo. Así que déjate fluir. A favor. El paje de espadas. El paje de espadas es que esa persona que te interesa te escribe. Pero toma su iniciativa. Alguien toma iniciativa hacia ti, Leo. Esa persona te como que da luz verde para que las cosas se den. ¿Listo? Quizás es una persona que no te había demostrado mucho algo, pero parece que esta semana sí lo haga. Además que sale San Valentín. Esto es buen indicio. Los que están saliendo. No, Dios mío. Repito nuevamente. Leo. Esta semana es la semana del amor. La semana del concretar. La semana donde muchos de ustedes formalizan una relación. Donde dan el siguiente paso. Donde empiezan un amor puro, sincero y verdadero. En contra un poco el tres de copas. Esto es inseguridad o a veces es fiestas. ¿Por qué sale en contra? Probablemente una pelea, una discusión al respecto. O probablemente te den seguridad algo que veas en una fiesta. A favor que por más de que las cosas no se muestren así. Hay triunfo para ti. Vas hacia adelante. Claro, no faltarán los problemas. Eso es normal. Son cosas normales de la vida. Pero vas para adelante porque tienes el triunfo en tu mano. Me encanta, Leo. Me fascina que termines de esta manera el año. Me encanta. Te lo mereces. Te lo mereces. Entonces, vámonos con lo que es parejas. Los hombres dejaron un poco la rebeldía. Las mujeres dejaron un poco también el hecho de hacer lo que el otro dice. También me indican aquí que dejen los choques. No se van a entender muy bien estos últimos días si van a haber choques. Que van a terminar en desilusiones o tristezas. Evita este tipo de cosas. A favor sale el amor propio. Leo siempre se ha caracterizado por querer en sí mismo y por tener una melena hermosa que es llamativa. Sí, y es el rey de la selva probablemente poco destructible. Así que no te dejes destruir por esto. Recuerda que aunque sea tu pareja, siempre tienes que preferirte a ti mismo. Siempre el amor que debes preferir es el tuyo por encima de cualquier otra persona. ¿Ok? Ah, y por ahí tu pareja te va a sorprender con algo. Ni te imaginas de qué es. Ese es. Reina de copas, un amor que todavía está o un interés que todavía está. Haz de pentácolos, en contra no habrá un nuevo inicio por ahora. Pero la carta de los lovers, al derecho o al favor, dice, Leo, si tú quieres regresar con tu pareja, vas a hacerlo antes de que el año termine. ¿Por qué te digo esto? O a inicios del año que viene. Tipo 3, 5 de enero. ¿Por qué? Porque todas las cartas son positivas y dice, reina de copas todavía siente algo por las personas del signo de tierra. O puede que sean agua y tierra. ¿Cierto? Cualquiera de las dos. Y esa conexión está viva tanto que solo falta un pequeño empujón para que esto se dé. La carta de los lovers. Si te notas, Leo, han salido todas las cartas del enamoramiento, todas las cartas del amor. Que se haga la voluntad de mi Padre Celestial, mandó la nuestra siempre. Es todo lo que tengo para ti, Leo. Si te gustó esto, coméntame aquí en la cajita de comentarios. Yo siempre con ustedes. Los quiero mucho. Felices fiestas.